Bermúdez, ella es presidenta del proyecto Gran Simio, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues primero preguntarte qué opinan ustedes como defensores, y bueno, en particular ustedes desde el proyecto Gran Simio, que han estado dando seguimiento a las condiciones en las que vive la Elefanta de Lina y el Zoológico de Aragón, sobre lo que hoy dice la profeta. Claro, primeramente ellos hicieron una primera visita al Zoológico el 16, donde básicamente ellos ven las instalaciones y de ahí saltan a una declaración irresponsable donde afirman que el estado de salud de la Elefanta es bueno, sin haber visto su historial clínico ni su expediente médico. Ahora, obviamente ellos no se van a contradecir en lo que dijeron en un primer momento, y afirman que ya pudieron observar esos documentos y constatar que la Elefanta está bien, ignorando, por supuesto, todas nuestras horas documentadas donde la Elefanta presenta comportamientos aberrantes que, de acuerdo a la etóloga Joyce Paul, son contrarios a su naturaleza, tales como comer heces, golpearse a sí misma en los espacios de su exhibidor, etc. Obviamente no estamos de acuerdo con lo que dice la profeta, pero más allá de eso, estamos de acuerdo con lo que dijo la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio pasado, en uno de sus grupos de trabajo, donde afirma, hace un informe sobre algunos déficits del Estado mexicano en temas ambientales, y ellos afirman que la Profepa tiene limitadas capacidades para llevar a cabo las inspecciones. Incluso hablan de que no tienen capacidad técnica para hacerlo. Y esto lo está diciendo la ONU y nosotros estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hoy el zoológico se justifica diciendo que Ele llegó mal del cielo. Exactamente, de eso quería hablar contigo, Paulina. Hay como dos versiones, una que es la que defienden las autoridades, que tiene que ver con que Ele en realidad tenía una vida muy difícil desde antes, porque estuvo muchos años en un circo, porque estuvo mucho tiempo amarrada, porque la silla que le ponían para los trucos del circo la lastimó, porque no comía de manera adecuada, y que eso ya lo tenía, eso derivó en enfermedades y padecimientos que la elefanta ya tiene el día de hoy y que así la recibieron en el zoológico. De hecho, las autoridades dicen, la rescatamos y ahora está mejor que antes, aunque claro, está enferma. Y ustedes lo que dicen es, no niegan esto, pero dicen las condiciones en las que está actualmente la elefanta no son buenas para ella de cualquier forma. ¿Es así? Sí, nosotros pedimos de hecho un informe justificado y parcial donde vengan las evidencias de que él llegó como dicen, porque si él llegó como están diciendo... ¿A ustedes ni siquiera están seguros como defensores de que esto es verdad? ¿De que así llegó él y al zoológico? No, no, por una razón. Profepa tiene un programa anual de inspección a circos y zoológicos. Si él y llegó como dicen, ¿por qué entonces Profepa no hizo su trabajo y la decomisó en el momento en el que tenía que hacerlo? Porque ellos están hablando de faltas al trato digno y respetuoso. Una competencia directa de Profepa. ¿En qué año llegó al zoológico? En el 2012. ¿En el 2012? Sí. ¿La compraron? Y la compraron en el 2011. ¿Quién la compró? ¿El gobierno de la Ciudad de México? La Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre. Por tres millones y medio de pesos. Y bueno, pero debe haber documentos, Paulina, del momento en el que es comprada esta elefanta. Y los hay. Donde establezca cómo estaba de salud. Tenemos el registro de que fue comprada, pero justo nosotros lo que hemos dicho es, ok, si dicen que está como está y que ha tenido una evolución, ¿por qué no lo prueban? Nosotros incluso quisiéramos que nos pudieran mostrar la evidencia para, si estamos mal, incluso retractarnos públicamente. Lo que pasa es que no lo han hecho. Ahora, ¿cómo ha sido el monitoreo que ustedes han estado haciendo? Nosotros lo hacemos semana a semana. ¿Cada semana van al Zoológico de Aragón? Sí, cada semana, dependiendo de la cantidad de voluntarios que haya, podemos cubrir a veces toda la semana, a veces dos o tres días. ¿En qué consiste este monitoreo? Estamos presentes ahí durante el tiempo de visitantes, que es de nueve a cuatro. Procuramos estar durante todo el día. A veces solamente tenemos unas ciertas horas. Y básicamente lo que observamos son conductas. Nosotros no podemos emitir un diagnóstico porque estamos impedidos en el hecho de que no tenemos los historiales clínicos, los expedientes médicos. Hacer un diagnóstico como lo hizo la profepa, de nuestra parte sería irresponsable. Eso le compete a las autoridades. Lo que nosotros sí hemos documentado son estas conductas aberrantes. Ellos hablan de que el daño que sufrió el elefante en el circo justifica su estado actual. Sin embargo, a nosotros una parte que nos preocupa mucho es el tema de la desnutrición. A cinco años de que Eli llegó al Zoológico, ese estado ya no debería estar. El elefante ya no debería estar comiéndose sus heces para buscar en sus heces algo que no está obteniendo a través de su alimentación. Otro tema que nos preocupa mucho es el tema del sustrato. Está comprobado científicamente, hay muchos papers al respecto, de que el estar sobre un cemento es dañino para la salud de estos animales. Entonces, algo que les hemos dicho es que no necesitan hacer una remodelación de tantos millones, simplemente porque no rompen el cemento y dejan que ella pueda interactuar con la tierra como lo haría en vida libre. La profepa dice que revisaron el expediente clínico y que eso constata que el elefante recibe atención médica desde su arribo al Zoológico hace cinco años por adecimientos crónicos degenerativos. Dice que él es atendida de artrosis en el miembro anterior derecho, o sea, en una de sus patas, que tiene fractura en la mandíbula y lesiones en la piel, que los médicos la reportan como ejemplar clínicamente sano. La atención médica ha atemperado, dice la profepa, el avance de enfermedades graves que ya tenía desde antes y que ha contribuido al mejoramiento de su estado de salud. Eso dice la profepa. Claro, y sin embargo, hoy el estado en el que estamos viendo a Eli es muy parecido al que estaba Maggie justo antes de que decidiera neotanasiarla. Y el tema de ese caso es que estamos repitiendo... Maggie, háblanos de ese caso. Bueno, Maggie fue otra elefanta, pero ella era una elefanta asiática y tuvo que ser eutanasiada en abril pasado por el tema de una osteoartritis degenerativa que había comprometido su calidad de vida. El problema es que esa decisión de eutanasiar al animal vino sin subsanar las condiciones del espacio que llevaron también a que Maggie sufriera más dolor. Paulina, para terminar, ustedes lo que quieren evitar y lo han reiterado es que muera. Claro, que muera y que tenga la vida que merece. Si pasó de un circo a un zoológico, Eli merece estar en las mejores condiciones y es nuestra responsabilidad que esto sea así. ¿Qué van a hacer? Porque la profepa con esto parece que ya dice como, bueno, pues ya revisamos, ella está bien, usted no está conforme, pero ¿qué se puede hacer? Nosotros tenemos una estrategia legal, ya interpusimos una denuncia penal en caso de que algo le suceda a Eli, pues si es necesario consignar responsables. También tenemos un proyecto de transformación de los zoológicos que incluye obviamente a Eli. Te agradezco mucho, Paulina Bermúdez, del proyecto Gran Sime por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, y con esta información hacemos pausa. 4 mil de estos 75 metros cuadrados de arrecife en Veracruz sufrieron severos daños por el encallamiento del buque Antares. Esto ocurrió la semana pasada. En este arrecife habitan nueve especies de corales, dos de ellas incluidas en la categoría de protección especial. El personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente continúa en la zona para contabilizar el total de colonias coralinas que fueron afectadas. Hacemos pausa con esto, volvemos con más.